En un periodo de dos meses, la presa del Palote, uno de los cuerpos acuáticos que abastece de agua a León, quedará seca. Así lo declaró el titular de la Comisión Estatal de Agua, Francisco García León. Lo anterior dado que los primeros seis meses del año serán de poca lluvia, sumado a que el cuerpo acuático no se llenó debidamente por las pocas precipitaciones que se registraron el año pasado. Aunque todavía no hay una fecha para contratar la tercera deuda estatal, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, adelantó que el destino prioritario de los recursos será el mejoramiento del sistema penitenciario. Lo anterior luego de que el Congreso del Estado aprobó una tercera contratación de crédito público para el gobierno del Estado por un monto de 2.800 millones de pesos. Las diferentes enfermedades infecciosas que padecen los pollos hacen que la irregularidad del costo del huevo sea vulnerable. Actualmente se padece un incremento desafortunado en Estados Unidos que también ha impactado a México por nuevos brotes de gripe aviar para el sector. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías.